Hola, mi nombre es Elivey de Duarte, denle like a la página y suscríbase al canal de Chantote. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito, Señor, por siempre, Señor. Bendito, Señor, por siempre, Señor, por siempre, Señor, por siempre, Señor. Bendito, Señor, por siempre, bendito, 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 bendito Como también nosotros perdonamos a los que nos obede, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Llenos de alegría, eres Cristo nuestro Señor, por hacernos hijos de Dios y que cambiemos un saludo de paz. Al Cordero de Dios, al Cordero de Dios, que nos vino a salvar, que nos vino a salvar, yo le pido perdón, yo le pido perdón y le pido la paz, y le pido la paz. Al Cordero de Dios, al Cordero de Dios, que nos vino a salvar, yo le pido perdón, yo le pido perdón y le pido la paz, y le pido la paz. Queridos hermanos y hermanas, este es Cristo, el es Jesús, el Cordero de Dios, el que borra todos los pecados del mundo. Dichosos, los invitados e invitados a cualquier del Señor. Señor, yo no soy una gente en mi casa, pero una palabra trípica va a estar a la paz. Los que van a comunicar, vayan a ser formados, por favor, y los que no puedan comunicar por alguna situación que no les conoce, siéntense y compárenos a cantar un canto de comunión, por favor. Y los que van a comunicar, vayan a ser formados, sí, gracias. Es mi cuerpo, toma de comer, es mi sangre, toma de beber, porque yo soy vida, yo soy amor, oh Señor, nos reuniremos en tu amor, oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Es mi cuerpo, toma de comer, es mi sangre, toma de beber, porque yo soy vida, yo soy amor, oh Señor, oh Señor, nos reuniremos en tu amor, el Señor nos da su amor, como a nadie no lo vio. Él nos guía como estrella en la inmensa oscuridad, al partir juntos el pan, Él nos llena de su amor, pan de Dios, el pan comamos de amistad. Es mi cuerpo, toma de comer, es mi sangre, toma de beber, porque yo soy vida, yo soy amor, oh Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor, como a nadie no lo vio, como todos sus amigos trabajaba en Nazaret. Es mi cuerpo, toma de comer, es mi sangre, toma de beber, porque yo soy vida, yo soy amor, oh Señor, oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Oh Señor, me dele la нормa, que yo soy vida, yo soy vida. El Señor nosen a mi cama, yo soy vida, 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 yo soy vida. ¡Gracias! 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 No son de los antiguos, todos. Por eso, alimentados, Señor, cuando elimina al agua y tu cuerpo mentalístico, te pedimos, Señor, que nos conduzcas a la luz para estar preparados para tu venas, nos llevemos en el caño con el enemigo, por su Cristo, nuestro Señor. Amén. Oh Jesús, oh Jesús, la muerte de la sal, déjame mirar, por Dios de misericordia, a esta función de tu breya amada. Señor, que me hemos desplazado, al sacerdote religioso, si la hay gozada, te lo pedimos con el maturado corazón de la Virgen María, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, la muerte de la sal, según tu corazón, amén. Aunque se termine, ¿hay alguna vez? Bueno, pues nuevamente a nombre de nuestra fiscalía y de hoy, y a nombre de todos los pueblos, les damos la cordial bienvenida, y las gracias por apoyarnos en esta fiesta patronal, por toda su presencia y su valiosa aportación, que hayan hecho invitar para que esto se hiciera posible. Les hacemos esto, les damos las más sinceras gracias, y pues este, y la cordial invitación, que se sigan invirtiendo todavía, queda un riquito de fiesta, que los disfruten, y que Dios los bendiga siempre, y que pues los cuide, ¿sale? En el nombre de Jesús, podemos ir en paz a la celebración, a terminarlo. A la celebración, y que Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga, sube esta la vida, de iglesia, el cielo a todas partes, y nunca solo a los dos, ya que nos proteges tanto, como la verdad, haz que nos permitiremos, hacia el Padre, el Padre, el Espíritu Santo, y Jesús. Amén María, purísimos, la paz de Cristo, el reino de Cristo, se digan una feliz tarde, que nos den cuenta, muchísimas gracias. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. En la mañana que se levanta, el día canta, yo canto al Creador. En la mañana que se levanta, el día canta, yo canto al Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿De qué son los tacos? Gracias. ¿De qué son los tacos? Tacos, 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 tacos de a doce. ¿De qué son? De suadero, de tripa, con pechanos, chorizo, hay quesadillas. ¿Qué son los tacos? Echale un grito para que se le entran a los paisanos de allá del norte. Dale, para los paisanos. ¿Qué hay señora? Un pesadilla de ojo, flor, queso. Salud, salud. 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 ¿A quién? Dale, dale. Dale, dale. ¿Te repaso? ¿Te repaso? A ver los tacos A ver güeyito, mira por acá Eso! Dale like Eso, asignero Ahí están los tacos, los tacos las quesadillas Está más de un galón de álbum ¿Cuánto valen las tacos? 15 15 15 ¿Qué son los tacos? Echale grito, échale grito para que se arrumen ¿Cuántos? Saludos Estados Unidos Ya está Ahí va saliendo en internet ¿De qué son los tacos? El Chivo El Chivo muerto Ahí está Echale grito Echale grito ¿Qué es el Chivo? ¿Qué es el Chivo? ¿Qué es el Chivo? Sí ¿Qué es el Chivo? Saludos Saludos a toda la gente La Panadería Reina del Sur La Panadería Reina del Sur ¿Qué es la Panadería Reina del Sur? Ahí está Ahí está Ahí están las pizzas Ahí están las pizzas Ahí están las pizzas Ahí están las pizzas Cucer Cacahuates Palanquetas Chirimoyas Ate Cocos Tecadas Echale grito Aquí están los dulces que le gustan tanto a los mexicanos allá en Estados Unidos Miren los paisanos Miren los paisanos Todo lo que hay Ahí va la pizza Ahí va la pizza Echale grito Con ganas Con ganas Para que se arrime Con ganas La familia Rojas Hernández de la Panadería La familia Rojas Hernández de la Panadería Ya está Ahí va Ahí va No digas la receta Saludos Puedes darle like Si Te volteas para acá y dale like Si Si Nos pasa que te hagan bullying No más No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Música Ok, gente bonita, si entregamos la música bonita A través de San Diego, la consentida te gana La verdad, si mucha presentación, ya mucha gente nos identifica Ya nos conoce, por ahí la verdad Antes ya casi miro entrar al señor Que va a llevar la crónica, nada más que están cayendo los saludos Así llegaran los regaditos, semilletitos, día 20 Día 20, día 50, día 100, 200, acepto lo que caiga, compadres No es cierto, venimos a chambear un rato Venimos a trabajar con la mejor condición Para que ustedes se la pasen chévere y bonito en esta bonita noche Cerro jazo de Feria, cerro jazo de Feria, San Andrés Apóstol En este bello y hermoso lugar Aguantame tantito, corte compadre, tantito Tengo muchos saludos y ya después con mucho cariño No, si nos vamos a saludos no acabamos Fórmatelos y yo le avanzo aquí también Por favorcito Ok, ya está, compadre Mis disculpas Ya está, compadre, ya está Y señores, muy buenas noches Tengan todos y cada uno de ustedes A nombre del comité organizador Sean todos